Francisco Escobar, dirigente estatal de la UCD, y la UCD es integrante del Congreso Agrario Permanente. ¿Qué se explica por el motivo de esta manifestación? Bueno, hoy es nuestro segundo día de jornada de lucha que inició el día de ayer. El día de ayer, las 11 organizaciones que integramos el CAP en Guanajuato, tomamos las oficinas de la delegación estatal de Zagarpa, ubicadas en Celaya, Guanajuato. De hecho, ahí nuestros compañeros durmieron, y ante la cerrazón del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Zagarpa, hemos decidido intensificar nuestra jornada de lucha. El día de hoy, simultáneamente, estamos realizando manifestaciones en las oficinas de la Secretaría de Hacienda de Celaya, de Irapuato y esta de aquí de León. Bueno, con Hacienda estamos planteando, pues, por supuesto que nos reciban, pero para que nos informen dónde quedó el presupuesto del campo. Zagarpa dice que ya no hay dinero para apoyar los programas del sector agropecuario. Entonces, le venimos a preguntar a Hacienda si es cierto, porque apenas va un semestre del ejercicio presupuestal, y nosotros suponemos que el dinero se lo gastaron tratando de apoyar a los candidatos del PRI, cosa que, por cierto, no les funcionó, pero bueno, hoy los campesinos que representamos, que han solicitado apoyos en múltiples de los componentes de Zagarpa, en muchos de los programas de Zagarpa, pues no tienen respuesta. O simplemente nos dicen, pues, que nos esperemos, que nos esperemos, pero, pues, no sé si quieren que nos esperemos para la cosecha del año que viene. Ante esa negativa, ante esa cerrazón de la autoridad federal, es que hemos decidido realizar esta jornada de lucha el día de hoy. Hoy, insisto, estamos simultáneamente en Celaya, en Irapuato y aquí en León. Estamos a la espera del arribo de más compañeros. Y bueno, nuestro planteamiento hoy es entregarle este pliego de petitorio a la autoridad, donde, en síntesis, le estamos pidiéndonos informe a dónde fue a dar el presupuesto del campo destinado a Guanajuato. Oiga, al menos de la organización, ¿ustedes tienen ubicados cuántos son los campesinos que están con esta situación y que no les llegan estos apoyos? Sí, nosotros incluso tenemos presupuestado el monto aproximado que correspondería a lo que estamos solicitando. Estamos solicitando cerca de 20 millones para apoyar a las 11 organizaciones campesinas que, en el conjunto del presupuesto, no representan una gran cantidad de recursos para el gobierno federal. Pero bueno, hay una negativa, hay una cerrazón. Y estamos hablando, dependiendo del programa que sea, lo podemos medir en hectáreas o en beneficiarios. Pero ya estamos hablando de miles de compañeros que, en este momento, no tienen la posibilidad de acceder a esos apoyos. ¿Son 20 millones para cuántos? Nosotros estimamos que alrededor de 10 mil compañeros de las diferentes organizaciones estarían luchando por estos diferentes apoyos. Es que varía, porque algunos apoyos, por ejemplo, son en maquinaria, algunos son en equipamiento, en tractores. Y bueno, tan solo por ponerles un ejemplo, en el PIMAF, el Zagarpa, apoyó a cerca de 20 mil hectáreas. De esas 20 mil hectáreas, solo 300 son de las organizaciones del CAP. Es decir, prácticamente nada. Y ahí, pues, es donde tenemos una gran demanda. ¿Han tenido respuesta de algún funcionario aquí? Aquí no, aquí no y ni en Zagarpa, que el delgado federal ayer nos atendió en la calle hasta las 7 y media de la noche para decirnos que no tenía ninguna respuesta. Por eso hoy hemos decidido intensificar nuestra jornada de lucha. El día de mañana vamos a continuar. Vamos a estar el día de mañana en las oficinas de Cedesol en Guanajuato, si no tenemos respuesta. Y no descartamos incluso ir a tomar carreteras, si hay una negativa de la autoridad de escuchar nuestros planteamientos. ¿Ustedes ya de aquí se retiran o van a estar llegando a cada municipio y permaneciendo? Vamos a estar aquí el día de hoy y en función de la respuesta que tengamos de Hacienda, evaluaremos retirarnos o no de aquí.